Sí, igual nos protege contra el corazón, ricas en vitaminas del complejo B, vitaminas adecuadas para el buen funcionamiento del sistema nervioso y el buen estado de ánimo, por ejemplo, aquellas personas que se sienten deprimidas, decaídas. ¿Qué tal? Buenas tardes Lupita, Michelle, un fuerte abrazo que nos escuchas y quédense con el programa, vamos directo con las lentejas, las habas, que está ardiente el tema y luego con el testimonio. Claro que sí. Sí, bueno, las lentejas contienen una gran cantidad de proteínas, entre otros nutrientes, los hidratos de carbono, que tienen su absorción muy lenta y, bueno, eso nos implica que nos puede llenar fácil sin quedarnos con tanta hambre. Tener una mejor saciedad. Sí, tener una mayor saciedad. Además, las lentejas contienen vitaminas del complejo B, excepto la B12, que nutre nuestro sistema nervioso. Una de las mayores ventajas en su gran riqueza es en minerales, como el potasio, el fósforo, magnesio, calcio, hierro y zinc. Contienen una proteína entre el 25 al 30%, proteína de alto valor vegetal, perdón, es vegetal. De alto valor biológico, como de la carne. Sí, bueno, es como similar, pero aquí es como, más la proteína es vegetal. Claro que sí. Sí, y a su debido cantidad de proteína queda como el segundo nivel después de la soja en proteína, que la soja, bueno, la conocemos como soya también. Antiguamente se pensaba que la proteína vegetal era de muy baja calidad, pero actualmente se ha demostrado que las lentejas tienen una proporción elevada, que incluso un plato de lentejas tiene su proteína de alto valor biológico, que la contiene la carne. Y si la combinamos con los cereales, por ejemplo, la tortilla de maíz, el amaranto, los elotes, pues ya tenemos una proteína de alto valor biológico, como la de la carne. Sí, más completa. Sí, la combinación de semillas entre también lo que es sésamo y la nuez, también es una combinación para una alta proteína de alto valor biológico. Es eficaz también contra el envejecimiento al ser capaz de renovar las células de nuestro organismo. También nos ayuda para el cabello, para la piel y para las uñas. Las lentejas también aumentan el deseo sexual por debido a la cantidad de zinc que tiene, porque el control, bueno, el zinc controla, tiene el control hormonal que influye en el deseo. Y yo no quería hablar de sexo hoy, pero pues ya siempre vamos de sexo aquí. Y también en los espermatozoides, para que sean de buena calidad los espermatozoides hay que consumir zinc. Y pues más que nada que lo trae las lentejas, así que, y saben muy ricas y nutritivas exactamente. Sí, igual nos protege contra el corazón, ricas en vitaminas del complejo B, vitaminas adecuadas para el buen funcionamiento del sistema nervioso y el buen estado de ánimo. Por ejemplo, aquellas personas que se sienten deprimidas, decaídas, con un ánimo, así como hasta por los suelos, con un plástico de lentejas, con eso va a tener para tener energía y estar de ánimo. Es útil también porque mantiene los niveles de hierro a su adecuado, sin necesidad de padecer algún tipo de enfermedad como la anemia, que es lo que más se observa. El contenido de fibra de las lentejas también nos ayuda a reducir el colesterol y a mantener los niveles de azúcar en sangre y prevenir también el estreñimiento, también es de sutil eficaz. Creo que también nos ayuda para la digestión. Sí, también. Pero también recuerden siempre consultar a su médico, que es muy importante. Voy a hacer aquí una contación del Antiguo Testamento muy interesante, porque si se acuerdan, el que lo leyó, se acuerda, ¿verdad? Pero los hijos de Abraham solamente Isaac e Ismael, sí, los hijos de Isaac es donde viene toda la, todos sus hijos son Jacob y Esaú, ¿verdad? Sí. Bueno, Jacob le vendió a su hermano todos sus derechos de primogenitura, o sea, por ser el primero, le vendió todos sus derechos por un plato de lentejas. Ahí viene, pues ahí está en el Antiguo Testamento, no le estoy diciendo un cuento. Es una cosa que viene en el libro sagrado para nosotros, ¿verdad? Bueno, para mí. Entonces es importantísimo tomarlo en consideración. Es un alimento sagrado, las lentejas. Y poderoso. Muy poderoso, ya ahorita lo explicó con grandes parpajo, lo explicó ahorita Lupita. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la entrevista. Pongan mucha atención. Pueden comprar la malteada Herbol, ahí en el consultorio. Estamos en Avenida Hidalgo, 1733. Avenida Hidalgo, 1733, a media cuadra de Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. Y la gente que quiera comprar los productos mediante internet, los puede hacer y lo mandamos a Tamaulipas, a Los Cabos, a Chiapas, a donde usted quiera. La página de internet es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Ya regresamos, queridos amigos, a su programa favorito, donde salud es felicidad. Escuchen los lunes a viernes a las 2 de la tarde. Seguimos hablando del tema de las lentejas y las habas. Ahorita seguimos con las preguntas del público y el testimonio. Sí, hay una gran variedad de lentejas. Algunas de ellas, la lenteja rubia castellana, que es la que normalmente conocemos, que es como un colorcito entre cafecito o marroncito. El lentejón, que tiene un tamaño un poco más considerable, más grande. Y la lenteja verdía de color verdoso. Voy a pasar con una pregunta del público. Lo que pasa es que, hay varias preguntas del público. Habla Hortensia, ¿qué recomiendan para sacar las flemas? Dice, yo lo lacto. Tiene uno y medio meses de edad. Mire, es importante que a esa edad, solamente el lactante, el niño, consuma leche materna. O sea, ninguna otra cosa. Pura leche materna en exclusiva. No le dé leche de fórmula. Por favor, no le dé eso, que eso es un crimen, caray. Eso es un crimen. Bien, miren, en los noventas se puso muy de moda que una empresa que vende la leche de lata, obviamente. ¿De fórmula? De fórmula esa. La puso muy de moda en los hospitales, hasta daban conferencias y todo, de que no le den leche materna a los niños. Mejor den leche de lata. O de fórmula, como le quieran decir. Yo digo de lata, porque venden una lata. Bueno, y entonces se puso muy de moda, pero hicieron una propaganda muy fuerte, muy agresiva, y convencieron a la comunidad médica de aquí en nuestro país, de hecho en casi todo el mundo, de que no dieran leche materna, sino leche de fórmula. Y así lo hicieron hasta a principios de este milenio, hace unos 10, 15 años, se dieron cuenta que eso era muy tóxico, causa que el niño se haga obeso, diabético, termina por completo todo el vínculo entre madre y los hijos, y eso también causa que la madre sea predispuesta a cáncer de mama y muchísimos problemas más. También pues los niños son muy enfermizos, con cualquier cosita se enferman, por ejemplo, de la garganta, del estómago. Sí, porque dentro de la leche materna van inmunoglobulinas tipo A, o sea, van anticuerpos, van soldados que protegen al niño contra cualquier, muchas infecciones, y eso no va a traer la leche de lata, entonces no le dé esta leche de lata, así de sencillo. Dele mucha leche materna, y en cambio usted deberá comer muy sano Hortensia, nuestra queridísima Hortensia, comer muchas lentejas, muchas habas, muchos garbanzos, frijoles de la olla, tortillas, elotes. Mire, se puede hacer una crema de zanahorias, una sopa de papas, sopa de verduras, se puede hacer mil recetas, muchísimas. Como mucho guacamole, tome tres, cuatro litros de agua, muy, muy fresca, tome mucha sandía. Vamos a hablar más de las lentejas, a ver, o la siguiente pregunta mejor, sí. Norma García, ¿qué puedo tomar o comer una persona mayor con degeneración macular y recupere la vista? Mire, para el problema de la degeneración de la mácula, pues el problema es que lo que más afecta es la edad. Eso no lo podemos evitar, naturalmente. Va a seguir la edad, eso no se puede evitar. Mucho tiene que ver también la genética, pero también es muy importante hacer que no avance tan rápido la enfermedad. Vaya al consultorio, con muchísimo gusto la podemos ayudar a la señora García. De hecho, de esto habló Esmeralda hace unas, hace unos dos o tres días habló del tema de la degeneración de la mácula. Y es importantísimo comer muchos cejotes, comer muchas acelgas, muchas verdolagas. Todo es importantísimo, comelo diario, 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 diario. Los cejotes son un alimento que nutre perfectamente a la retina, nutre muchísimo a la mácula. Tiene antioxidantes muy fuertes para limpiarla por completo. Entonces, a comer ejote diario con jugo de zanahoria sería lo ideal. Pero mejor todavía la dieta vegetariana cruda. Eso es lo que se puede hacer en cuanto a alimentación. Sin embargo, hágale caso a su oftalmólogo, todo lo que le diga, todo lo que le dé, hágale caso al 100%. Porque hay gente, lo tengo que decir abiertamente, perdón. Es que mira, hay gente que va a consulta con su oftalmólogo, ¿verdad? Que es una cosa maravillosa. Y luego van con otro médico. Y luego van con otro. Y luego van con otro. Y van con 8, 9 y medio. Le hacen caso a los 8 o 9. Medio se van a recuperar. No hagan eso. Enfóquense en 1 o 2 y ya. Y háganle caso al 100%. Vamos a ir al corte comercial. Anoten el teléfono y el domicilio del consultorio. Vamos al corte. Acudan al consultorio Herbol en Avenida Hidalgo 1733 a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733 a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307. 3615-6307. Responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete. Cédula profesional 9851227. Nostradale Hidalgo 1733.